Desde el primer día que se tuvo conocimiento de este incendio, se activó todos los sistemas de alertamiento para desplazar helicóptero y avioneta al punto del incendio que fue aquí en Carboneras y Puentecillas. El gobernador del estado dio la indicación para que las corporaciones del gobierno del estado como recursos naturales, protección civil, así como la suma de esfuerzo del ayuntamiento de San Dimas y de la CONAFOR con todas sus brigadas pudieran desplazarse a los puntos donde se tenían este riesgo. Afortunadamente no hubo daños a la comunidad o a las personas que lamentar, tenemos el control ya de este incendio del 50%, ha avanzado hasta la zona sierra, lamentablemente son zonas inaccesibles para poder combatirlo, pero en este punto de la comunidad se encuentra totalmente protegido. Tenemos tres llegadas oficiales que son de CONAFOR, tenemos participación de Sedena y tenemos la participación de gente que es de aquí del lugar, a esto le llamamos que son dueños o comuneros, ellos también están participando, entonces tenemos alrededor de 65 gentes trabajando en este incendio. Y hasta ahorita podemos determinar que estamos llevando alrededor de un 50% del control del mismo, ya se superó, ahorita ya el pueblo ya no está en riesgo. La lumbre fue en 15 minutos, se nos quemó, no nos dio chance a nada y se nos quemaron las mangueras, se nos quemaron los postes de la luz. Se ha ayudado mucho la gente, pero sí hace falta que ayuden con alambre, postes, comida. De los rojos, ya estaban aquí y ahora en la mañana llegaron dos, que son las camionetas que están ahí ahorita. La amarilla. La amarilla. Y de la mañana andan allá arriba con la gente trabajando. Voló el avión, ya ahora en la mañana, anduvo dando vueltas. Hay mucha seguridad y las brigadas están haciendo todo su esfuerzo, un reconocimiento de que han arriesgado hasta el pellejo los pobres. Y gracias a los tres órdenes de gobierno, al presidente municipal, al señor gobernador y a la Conajor, a los representantes de Conajor, que esto ya está llegando a buen fin.